Música Estamos contentos ya que el día de hoy se llevó a cabo ya la inauguración oficial de esta escuela. Para nosotros ha sido una escuela con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero muy contentos por los resultados que hemos tenido, por el gran apoyo que Atlas FC nos ha dado. Realmente consideramos que en esta zona del país hay demasiado talento, por eso fue que decidimos traer la franquicia para acá, este proyecto. Actualmente estamos trabajando ya con 303 niños, de los cuales estamos completamente seguros que varios de ellos van a llegar a las fuerzas básicas de este club. Pues agradecerles por esta invitación y solamente me queda más que decirle a los padres que apoyen a sus hijos, que les enseñen que con disciplina pueden lograr lo que ellos se propongan. El fútbol es un disciplina que les va a ayudar para toda la vida. Es algo muy bueno para la institución y sobre todo para estos chavos, que como yo, yo estuve en su lugar hace 7 años y creo que es una oportunidad para ellos para lograr ese sueño que ellos quieren. Es el club más importante a nivel nacional en cuanto a la formación de jugadores a nivel profesional, es por eso que toda la gente que ustedes viven el día de hoy aquí confía plenamente en el club. Estamos contentos, estamos motivados y agradecemos enormemente que nos siga apoyando Atlas FC acá en Saltillo. Que los niños se den cuenta que en Atlas tenemos la mejor cantera del país, que trabajamos con jóvenes, que le damos esa seguridad y esa confianza en nuestros equipos de fuerzas básicas. Que trabajen duro, que trabajen con nuestra metodología que es la mejor del país. Y nada, aquí comienza el sueño. Échenle muchas ganas.